Ángel Aguilar estuvo simplemente espectacular. Qué niña tan talentosa, tan bonita, sobre todo tiene un carisma y tiene un ángel que definitivamente no me cabe la menor duda de que su abuelita se lo heredó. Así como le heredó el gusto y el amor y la pasión por esos vestidos tan espectaculares. Vean nada más qué belleza de vestidos, qué elegancia, qué manera de portar la música, qué manera de portar los vestidos, qué manera de interpretar la música, qué manera de relacionarse a su corta edad con personalidades tan espectaculares como David Pisbal, como Camilo. Y bueno, pues Paulina Rubio también estuvo ahí cerquita con ella platicando y bueno, pues toda la gente que está sumamente orgullosa del trabajo que Ángela ha realizado. Nos hemos dado cuenta que ha crecido bastante en cuestión musical ha tenido ya auditorios que ella solita ya los llena. Monta caballo, canta, es espectacularmente preciosa. Vean nada más qué manera de portar esos vestidos y sobre todo el orgullo con el que canta el regional mexicano. Definitivamente Ángela Aguilar se llevó la ovación de pie, muy merecida de todas las personas que estuvieron ahí, de todos los artistas que estuvieron en Premio Lo Nuestro en la ciudad de Miami. Muy merecido, me imagino que sus papás se han de sentir súper mega orgullosos, igual que sus hermanos. Ella lo ha hecho muy bien, está manejando una carrera muy limpia, una carrera muy bonita y sobre todo está dejando el nombre de México muy en alto. Felicidades a Ángela Aguilar por haber sido la revelación de los premios Lo Nuestro como artista regional mexicano. Me da muchísimo gusto porque se lo merece. Es una niña muy llena de vida, muy simpática. Y pues esperemos que este tipo de artistas sean los que nuestros jóvenes, nuestros hijos, las personas que la tomen a ella como ejemplo, pues yo creo que van a tener cosas muy positivas porque personas así, con tanto Ángel como Ángela, de verdad que da gusto que les vaya bien, da gusto verlas, da inspiración de muchas cosas. Vean nada más, qué bonita foto. A ella las rosas le encantan. ¿Y a ti te gustan las flores?